¡Hey! ¿Qué pasa chavalísticos? Aquí estamos en un nuevo vídeo Donde nos encontramos, donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio en el cual estuvimos realizando Los martillos Todo lo que tiene que ver con los martillos Y estuvimos decorando la casa Vale Que ahora os voy a enseñar Lo que estuvimos haciendo por si Los cambios, lo veréis Ya lo deberíais haber visto en el episodio anterior Pero, estuvimos colocando Los taburetes, los platos, pusimos este fregadero El lavavajillas Que nos permite Lavar las armas y armaduras Las herramientas Y armas La lavadora que nos permite Lavar, bueno, quitar los encantamientos Y reparar la Armadura Fui al Nether y conseguí todo esto Hice un montón de mina O sea, hice mina artificial y conseguí Un montón de diamantes Un montón de hierro, de oro, bueno, una barbaridad Hice dungeons que me permitieron hacer calavera Para conseguir esto También le encanté Conseguí un montón de experiencia con las dungeons Y hice esto Conseguí todo esto Bueno, una burrada, chicos Vamos a dormir Vamos a dormir Que no me gusta Y bueno, chicos Para el episodio de hoy Tengo pensado Hacer Empezar con el Jurassicraft Empezar con nuestro parque jurásico No vamos a meternos profundamente Sino que No vamos a utilizar las máquinas Ahora Sino que Vamos a utilizar O sea, vamos a hacer La estructura De lo que sería La zona de De todo esto De las máquinas De todo esto Va a ir Aquí dentro ¿Vale? Vale, pues Vamos a seguir a ello Y creo que esto va a quedar bien así No A ver, para algo tengo el chisel A ver Que nos depara el chisel A ver Metemos andesita Y la andesita En la andesita ¿Cuál podemos poner? Cuadrangular Céltico Vamos a probar este Este a lo mejor Queda muy bonito Pues no queda mal, chicos No queda mal Incluso creo que Ah, hay una armadura Aquí abajo Vale, vale, vale Ya decía yo Digo ¿Qué ha pasado? Vale, chicos No os preocupéis Por la armadura Vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Eh 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 Vamos a hacer así Como un circulito Pues sí, eh Vamos a hacerlo De este material Vamos a hacerlo De este material Pero no todo Sino vamos a hacer Eh Como tengo granito también Vale Como tengo granito Vale Eh Utilizamos el granito Para ponerlo en el centro Para que quede bonito Y precioso Y hermoso Vale Creo que esto está perfecto Vale Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos este Ponemos este Y ponemos este Creo que sí Creo que ya A ver No Este sobra Y este sobra Este sobra Y este sobra No, no puede sobrar No No sobra No, está bien Está bien puesto No Tiene que quedar Así Vale Ah, vale Es que falta aquí Falta aquí Falta aquí No A ver Está bien puesto aquí Y está aquí Vale Este sobra Y este sobra No puede ser eso Porque aquí hay tres Voy a tirar el tercero Ahí estamos Vale Así sí Creo Ahí No Sigue estando mal ¿Por qué? Como no sea así Ahora sí ¿No? Ahí hay tres Así que no Así que no lo entiendo Aquí hay dos Vale Vale Aquí está el fallo Ok Vale Ahora se supone Que está simétrico Se supone Que aquí Perfecto Aquí Perfecto Ahí Perfecto Y aquí Perfecto Vale Pues vamos a añadir Una En cada una Vale Perfecto Chicos No Ahí no Ahí 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 Vale Ponemos en las esquinas Y ponemos tres Vamos a poner tres Para que quede Se supone que así ya Está simétrico Bien Ahora Granito Perdón Granito Vamos a coger granito Para ver como queda Queda muy 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 bonito Vale Hay que construir rápido Hacemos lo Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo De juntar Epa Aquí no Aquí no Ahí Ahí Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Perfecto Y Ahora en vez de Vamos a utilizar Diorita Que tiene que quedar Súper bonito Ya te digo Precioso Queda espectacular Queda espectacular Chicos Espectacular A mi me está encantando Esto Vale Pues ahora Volvemos a quitar La La Diorita Cogemos la Diorita normal Y nos dedicamos A subir Todo esto Unos cuantos bloques Unos cuantos bloques Uepale Uepale Vale Perfecto No El chisel no Aquí estamos Vale Vale Papá Papá Uepale Placa 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 Venga Ole 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 Y ole Que velocidad de construcción Chicos Esto es lo que se tiene que hacer Velocidad de construcción Para optimizar Lo máximo posible Los episodios Y tengáis siempre Y que os dure poquito Para que podáis verlo más Comodamente Aunque si dura mucho Chicos Lo más seguro Es que os acabéis Cansando O algo por el estilo Que dure 40 minutos Pues no todo el mundo Saca 40 minutos ¿Sabéis chicos? No todo el mundo Saca 40 minutos Así como así Es bastante complicadete Así que por eso Intento siempre hacerlo De media horita 25 minutos 20 minutos Hay un vídeo Que es de 7 minutos Que se Os lo dejé Es un vídeo express ¿Vale? Supongo que ya Ya lo habréis visto Si estáis viendo este Vale Tenemos algo así Tenemos algo así Vale Dime que tengo más diorita ¿No tengo más diorita? Si tengo diorita Míralo Tengo un montón de diorita Andesita y granito Perfecto Esto lo voy a colocar En este episodio O eso espero Voy a comer un poquito Vale A ver Vamos a subir Aquí arriba Gracias a la pelota de Lala Esto es una gozada Vale Subimos este Y pues Hacemos así Hacemos así Hacemos así Estamos colocando La parte superior Porque esto va a ser Como una cúpula Vale chicos Va a tener forma de cúpula Ahí estamos Es decir Que todo esto Lo voy a ir subiendo Arriba, arriba, arriba Hasta que se junte Incluso voy a hacer Una zona de cristal Arriba Para lo más seguro Vale Ahí estamos Subimos por aquí Y volvemos a bajar Vale Vale, vale, vale No Vaya hombre No, tampoco pasa nada Se construye bien desde aquí Vale Perfecto Ok Y aparte Le das profundidad A A la estructura Le damos Profundidad Vale Perfecto Quitamos este aquí Vale Ok Está quedando precioso Chicos Está quedando precioso Y sabéis lo que creo Que voy a hacer Ahora que lo pienso Bueno, no No, no No sé lo que voy a hacer De momento voy a hacer esto Y ya luego Vemos que vamos haciendo Chicos Ok Uy, para que me caigo Vale Vale Vale, vale, vale Ok Vale Está perfecto Chicos Está quedando Espectacular Y le da una forma circular Como podéis ver Le da una forma Una forma circular Para que quede bonito Vale Toda esta diorita La he cogido Pues De la De las minas Que he hecho Obviamente Chicos Es que si no No veáis Que lío Para todo esto Pues me he pasado Rato, rato, rato Muchísimo rato Vale Ok Y ok Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a bajar Vale Cogemos toda la diorita Que se nos ha caído ¿Veis chicos? Lo que seguramente haga Es Aquí El suelo Como es el suelo Arriba Arriba del todo Aquí mismo Voy a hacerlo Voy a hacerlo ya Voy a hacerlo ya No, otra vez de noche Bueno Eh, hay que dormir Primero dormimos Y ahora Os comento lo que quiero hacer Vale Subimos Y dormimos Voy a ver como va Uy Voy a ver como va El vídeo Vale Va perfecto chicos Va perfectísimo Ok Bajamos Y nos vamos Para allá ¿Veis? Tiene forma de cúpula Tiene como forma de cúpula Vale Ahí vamos Pues lo que tengo pensado hacer Es Con La diorita La andesita Perdón La andesita Con la andesita Hacer No Vaya hombre Vaya hombre Tengo que subir de nuevo Vale Pues hacer Un Borde Igual que en el suelo Vale chicos Lo que hemos hecho en el suelo Hacerlo aquí Para que quede bonito Igualito Arriba Menos Pero si Vale Ahí estamos Y ahí estamos Vale Ahora tocaría El granito Espero que no Que deje espacio Para Para la diorita Cuatro Que son los cuatro Del centro Y A ver Cogemos diorita Ponemos los treinta y uno Porque con treinta y uno Bastará Porque son solo cuatro Y ahora Con la diorita Recubrimos Cubrimos Todo esto Para que por arriba No se vea No se que está sonando Chicos Pero bueno Vale Pues se supone Que ya estaría Es una cúpula Bastante Cutrilla La verdad Pero bueno Ya le apañaremos Algo No se ve nada Chicos No se ve nada Absolutamente nada Es que yo creo Que la tengo La tendría que haber Hecho desde aquí Aquí Pero bueno Vamos a Vamos a iluminar Ahí estamos Vale Vamos a iluminar Así que vamos a coger La piedra luminosa Y vamos a coger Hojas de roble Hojas, hojas Quiero hojas Hojas de roble Para que quede bonito Vamos a quitar Esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a comer un poquito De patata Vale Ok Ahora No se si se pueden Hacer escaleras Creo que no 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 se pueden Hacer escaleras Bueno No Eh Eh Bueno Ya le daremos Un toque No se como lo vamos a hacer Bueno Eh A lo que iba Vamos a dejar Todas las de ahorita Todo Vamos a dejarlo todo Ahí estamos Esto no Y eso tampoco Vale Perfecto Eh Eh No veo nada Primero vamos a poner antorchas No tengo antorchas ahora a mano Y si era verdad Que no tengo antorchas Pues no Bueno Bueno lo más seguro es que ponga Eh Uno en la esquina 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 En todas las esquinas voy a poner uno Chicos No Aquí no Aquí no Es que es muy A ver voy a poner uno Ni que sea Para que podáis ver un poco Vale Vale Queda mucho mejor Que si no no veis nada Chicos Vale Por el tema de los shaders Y tal Vale Vale Y vale Perfecto Ok Pues aquí Sería prácticamente lo mismo Pero Vamos a poner Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Si Yo creo que si Ahí estamos Vale Y queda pues Bastante mejor Queda iluminado Y aquí creo que voy a hacer lo mismo Abajo No No así no Ahí está Aquí ¿Dónde está este? Aquí Justo aquí Pues aquí 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 Y aquí Vamos a poner Los cuatro De arriba Vale Y queda muchísimo más iluminado Ahora aquí Eh Ponemos esto Ponemos esto Para que quede más bonito Bastante más bonito Sigue estando iluminado Así que no 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 hay por qué Anarmarse Eh 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 Vamos a poner un poco de vegetación por aquí Vamos a poner igual aquí Placa 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 Y placa Vale Y ahí estamos Queda súper Bonito Eh Tú entras y dices Guau Impresionante Chicos Impresionante Eh Eh Que más Que más Que más Que más Puedo poner Es que falta iluminación aquí Tío Bueno En esta zona Puedo poner En vez de Poner bloque Lo puedo poner Puedo poner cristal Si Yo sé a lo que me refiero A ver si subo Ahí estamos He subido En vez de poner Eh Vamos a decirlo Cuatro Ah bueno Tiene que ser aquí Como tal Aquí mejor Para que no quede tan mal Vale Pues lo ponemos ahí Bueno justo Aquí Aquí está mal Aquí está mal No No está mal ¿Qué ¿Qué acabo de hacer? Ah no Aquí Ah vale Uy Qué raro Vale 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 Me ha quedado Un poco impactado Pero vale Vale Vamos a por Rápidamente A por Cristal Que lo tenemos Por aquí Corre 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 Eh 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 Aquí Cristal Un Dos Tres Cuatro Perfecto Como tenemos toque de seda En el pico No va a pasar nada Es para que entre Un poquito de luz natural Que no se nota Que todo es Artificial Eh Pues aquí Podría poner lo mismo Pues podría haber cogido Los nudos La verdad Son ocho Voy a ver Que daría bien todo Vale Pues disculpadme chicos Por haber Solo cogido cuatro Tendría que haber cogido más Vale Corre Voy lo más rápido Que pueda Vale Nos vamos Ok Por fuera Es una Patraña Ya Apañaré Esto es una Estructura Provisional Vale Ya aquí Perfecto Si 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 Vale Ya por fuera Lo decoraré De otra forma Pero como podéis ver Se nota Se nota que entra Luz Se nota que entra Luz Queda muy Muy bonito Le puedo hacer unas Cascaditas de agua Y que caigan No quedaría nada mal O por fuera Por fuera Que caigan Cascadas Pero claro Para direccionar La cascada Va a ser una burrada Esto lo haré Fuera de cámara Lo más seguro Hay 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 Enemigos Debajo Pero no os preocupéis Pues Yo creo Que por aquí Vamos a ir dejando El episodio Quería hacer No 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 Bueno si Sería colocar Todas las máquinas Así que No se pueden hacer Losas como tal Así que De ese material No Así que si Pues Chicos Aquí dentro Vamos a despedirnos Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle like Y suscribiros Para más contenido De Mortal Cubes Y seguir avanzando En esta serie Que os está encantando Una barbaridad Igual que a mi Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao 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 Gracias.